Nos da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Colima al Secretario de Salud, al Director General del IMSS. El día de hoy vamos a tener una jornada muy intensa, recorreremos algunos hospitales y estaremos comenzando con la Mesa de Transición a IMSS Bienestar. Nos da mucho gusto que Colima se sume a esta familia de IMSS Bienestar y que nuestro Estado ya sea parte del mismo. Muchísimas gracias, Secretario. Como al contrario, muchas gracias, Gobernadora, Doctor, Maestro Osoe. A todos los colimenses les comunico que estoy muy contento de estar aquí, siguiendo la transformación del sistema de salud que nos demanda nuestra población. Y que mejor que Colima esté presente con su juventud y con su energía que las caracteriza. Estoy muy contento y por lo tanto, un abrazo para todos los colimenses. Muchas gracias, Gobernadora, Secretario. Como lo dijimos el día de ayer en el Pulso de la Salud, en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este proceso, este plan de salud para el bienestar tiene el propósito de que todas las personas que carecen de seguridad social tengan los mismos beneficios, la misma calidad, la misma cobertura en la atención médica. Por eso la gira y la jornada de hoy por estos hospitales que vamos a visitar y después también la instalación de las mesas para compartirle a toda la sociedad, autoridades de Colima sobre los propósitos de la transformación en materia de salud que nos ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Gobernadora. Es un gusto estar aquí en tu tierra. Al contrario, felices de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.